¿18 años? A ver, ¿cuándo le abren? ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Le encanta bailar! No tiene novio, soltera. Busca con quién casarse. Pero dice que hasta dentro de 20 años que mientras quiere ser top model en Los Ángeles, California. Ella es Betty. ¡Que baile el reggaetor! ¡Que baile el reggaetor! ¡Beatriz! ¡Ah, ah, 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 ah! Perreo hasta abajo. Hasta que tope el hueso. Perreo, perreo, perreo. Hasta abajo. ¡Eh, eh, eh! ¡Beatriz! ¡Beca, beca, 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 beca! ¡Qué signos saben! ¡Oh, ramos, vincón! ¡Lo reactive! ¡Ay, eh, ah!